hola hola muy buenos días buenos días por la mañana saluditos saluditos gracias a dios ya estamos aquí en este hermoso y bello lugar que se llama tesonapa tesonapa en veracruz ya estamos aquí bendito sea dios ya en unos breves minutos va a iniciar las primeras categorías me parece que categorías pañales para que teorías primas buenos días saluditos ya está el equipo de cafrían presente papá ya está el equipo de cafrían ya están los arenas de clascala saludos primo ya están los arenas ya están los abigail ya están el bici parte saucle el 99% ya está confirmado jorjito ramírez ya está la arena de clascala ya está nuestro amigo johan johan prieto ya llegó primazo esto se va a poner hasta su máxima capacidad papá con eso les digo todo esto se va a poner a reventar vienen los mejores caballones parece que también va a llegar el efrén santos va a estar el efrén santos ya ya está sebastián rodas molina puro caballón primas así es que damos inicio la transmisión dándole los buenos días gracias a dios ya fuimos a desayunar aunque sea un taquito un taquito de cómo le llaman acá un taquito de pues de carnita no y aquí estamos saluditos pascual huerta villa saluditos buenos días por la mañana y aquí andamos con toda la actitud del mundo esto se va a poner a reventar papá así es que están los mejores ciclistas está el equipo arenas de clascala ya va a venir el jorjito ramírez va a estar el fred santos está el equipo abigail están nuestros mis amigos biciparte saucle está puro caballón aquí más no pues hasta ahorita hasta los de cafrién entonces esto va a estar a reventar mi niño dándole los buenos días así es que buenos días desde que echó la cuebla y aquí estamos con toda la actitud del mundo play turis loco ya está acá papá bendito sea dios mira nomás ahí están todos checando sus naves espaciales espaciales sus naves voladoras checando le primazo como debe de ser con toda la actitud del mundo papá o sea que esto va a estar desde pocajontas como dice play turis loco de película buen día dice buen día saludos al equipo abigail aquí andan aquí andan primazo pues bendito sea dios aquí andamos hoy vino el equipo turis loco hoy se vino choqui con nosotros y pues aquí andamos con toda la actitud del mundo así es que vengase 13 mil pesote es el primer lugar papá 13 mil pesote es el primer lugar en la categoría élite varonil vamos a preguntar vamos a preguntar quién está apuntando la categoría élite a ver cuánto ya tenemos inscritos hasta el momento 20 más de 20 más de 20 pero como éstas a las 12 sí sí todos sí 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 quién fue el primero el que se apuntó ay no sabíamos decirle porque bueno es el primer hito le tocó el 01 cualquier número no lo que pasa que el nombre está el señor y no uno o ya 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 no pues ya está van a llegar los chingones sí esperemos todavía no falta falta como saben que va a salir hasta las 12 la gente todavía dice ni se inscribe si quieres mandar un saludo prima un saludo para mi abuelita un saludo para todos los esperamos todavía están a tiempo de venirse a inscribir y te va a estar muy buena la carrera así que vengase corriendo para el parque de Tesonapa ya está prima mándame un saludo así una ocasión te acordé estábamos en un carnaval de una fiesta y estaba la banda de música y tomando saludos y todos estoy hola mi tío mi prima y dice uno yo quiero mandar un saludo para quien también abuelita que está en el pandeón y ahí estamos con toda la actitud del mundo como están en clase en línea no los podemos interrumpir échele échele no pasa nada vengase y más de saludos desde Chimilpita la bella a Guanamala la escalita gracias gracias y aquí estamos papá nosotros ya estamos acá nosotros ya estamos acá nosotros ya estamos acá papá vamos a ver qué show saludos para mi amigo Dani Robles y sabros saludos hasta la huerta de Acatlán cerca de Acatlán de Osorio Gusborri ya nada más ya está todo el equipo de los Mickey Mouse desde Walt Disney para todos ustedes ya 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 se oye más chingón primo antes eran ratoncitos como que nada ratoncitos ya son más de caché chinga pero mira aquí tenemos a la prima prima ¿cómo estamos? mándame un saludazo un saludo para San Mateo y para Córdoba a los Raptors ese es todo este es tu clima no hace mucho calor todavía más allá de que no está tanto ¿sí? pobrecitos Mickey Mouse mira ya mira todavía no empieza la carrera está rehidratando deshidratándose está bien está bien pues me da gusto saludarte a ver cuando bajas otra vez para Walt Disney ok ahí están listos están listos ¿ah sí? va ajá sí ya llevamos varios días no hemos ido no pero si Dios permite mañana con calma sale prima cuídate mucho que Dios te bendiga ánimo ahora primo no duermas me imagino me imagino que a veces ya como el niño dice mañana voy a correr ni dormiste es bien te veo así como cansadito usted no se agüite mi niño usted no se agüite ¿cuál es tu nombre? yo pasé en la universidad ¿de dónde venimos? de la chuchuca wow ¿cuántos añitos tienes? ocho ocho papá mira nomás ¿sabes que mañana entras a la escuela? si ganas no entres yo saco un permiso yo saco un permiso para que no entres te la agarras de vagaciones pero si ganas pero si pierdes vas a ir sábado y domingo no es cierto primazo ¿quieres mandar un saludo? este a mi papá Salomón sí está en Estados Unidos wow yo prometí de deuda le dijimos que teníamos a los mejores atletas y así es vamos a iniciar a la de tres ¿cuántos años tiene que no ha visto a su papá? una seis años dos wow ¿tú lo dejó de dos años? de dos años wow ya arrancaron ya arrancaron sin nosotros no pasa nada a ver van a dar una vuelta creo le van a dar una vuelta en la otra nos alcanzamos seis años sin ver a tu papi bendito Dios no pues ya está échale ganas primazo ¿sale? ánimo ya está quiere mandar un saludo para su hijo saludos para mi hijo Arturo García es Tlachis que está viendo allá a su sobrino es Tlachis Jr entonces Arturo ya se fue para Estados Unidos no es otro Arturo es el tío ooooh ajá pues dije saludos a su papá digo Arturo ¿a poco ya se fue? si apenas lo veí pero para irse al norte con papeles en cinco horas estás allá eh sí sí pues ya está ¿quieres mandar un saludo primazo? un saludo para toda la afición que sigue a Playa Turiloco que nosotros hemos estado pendientes en todas las transmisiones afortunadamente ya tenemos un medio de comunicación pues para enterarnos de las competencias y bueno pues a todos los niños dejarles una invitación de que participen son carreras que van sacando a los niños con buen provecho con tanto físico como mental un saludo para Tlachis allá está en Tlachisuca prácticamente trabajando en su taller y para toda la raza de allá de la comunidad de Tlachisuca ya está primazo puede ser mucho que Diosito me los bendiga y ánimo que se quería escapar no mande saludos mande saludos dice ya me escapé no sabes que ya le escuché que mañana no va a haber clases y yo soy maestra no pero para él no para él le dije si ganas te sacamos un permiso para que no vayas así verdad sí sí como premio y una pizza y ahí con todos los amiguitos papá mandame un saludo pues saludos hasta allá a Tlachisuca a ver que tal nos va trajimos aquí a nuestro corredor a nuestro mini Tlachis a ver que empiece a conocer esto del ciclismo bendito a Dios y mira fíjate a cuántos kilómetros estamos y ya sacarlo digo para él es una emoción para él para su papá también porque sabe que tiene 10 años que no lo ve pero como ya lo ayudan como ahorita las zapatillas se trae se la manda allá ay que abuelo cuéntanos todo nuestro apoyo mientras él quiera y le guste eso sí pero es el mejor el mejor deporte para él para su salud y para su papá que orgullo cambio o pierda es su campeón punto sí o no su chingón su chingóncito pues ya está cuídense mucho que Dios me los bendiga y ahí estamos primazo te manda a saludar un amigo él es de Río Valiente se llama Rosendo Chendo Herrera ya está primazo cuídate mucho que Dios me los bendiga y aquí estamos con toda la actitud del mundo ya salieron ya salieron pero vamos a ver si vamos en Namotovsky vamos a ver primos manda saludos manda saludos de volada vámonos un saludo a todos a la afición que sigue a Playto Luis Loco ahí le mando un saludo también a mi mamá mi papá a mis hermanos también a mi novia y a todos los patrocinadores que me apoyan y apoyan al equipo también ¿cómo se llama tu novia primazo? bueno ¿cuál de todas? ¿no más tengo una? porque dijiste mando un saludo a mis novias dije ah chingado no está bien está bien bueno una es la catedral además son capillitas sí también un saludo también a Playto Luis Loco por venir a transmitir y las carreras que le pone toda la emoción a todos los que hace saludos ya está primazo cuídate mucho y además hola mi niño te toca manda saludos a ver nuestro amigo Edgar nos explica un poco más de cómo va a ser este segundo trailer ¿ya? no 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 entendí no entender no entender no entender no entender no entender por eso habla un poquito así es tu primazo mandame un saludo saludo para los cordones para la familia también ya está primazo tú Crilly mándame un saludo tú Chucky manda un saludo saludo a todas las personas que nos ven aquí vemos al caracol al amigo caracol mira nomás el chingón de chingones mi hermano pinche recuerda eso de verdad sí 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 aquí tenemos al amigo cara caracol hoy sigues chambeando ¿sigues chambeando en Puebla? sí, ahí en las bicis maestro ya sabes muchas felicidades primazo mándale saludos a tu esposa luego te regaña sí, se los haría a mi esposa a mis hijas están allá en San Mateo no nos pudimos traer pero ya está primazo ahorita nos vemos así quedamos prima mañana órale ya está váyanse mi niño váyanse papá nos invitamos ni escuché no, no, no un reconocimiento chingón porque puede haber algún accidente por allá los pequeñitos los invitamos a que pasen a la esplanada de enfrente y ahí hagan ropa deportiva es por ver mucho el presente papá ya no porque nuestros atletas traen una velocidad y no la van a poder controlar tan tan emocionados si alguien se emocionados pues ahí están nuestros amigos viendo las buenas tardes y compañero que ya nos nos queda más claro que solamente tenemos esta semana para inscribirnos y llevarnos nuestra playera de recuerdo de la mejor edición de Rudin de Sonapa y próximamente se van a poder inscribir pero no van a poder aquí está Michelle ya que se van a hacer especiales y exclusivos para los que se hayan inscrito en el tiempo informal así es que pues ahí están nuestros compañeros del Master 60 haciendo su todavía no salen pedimos no se atraviese si los alguien con una velocidad que en un momento no pueden controlarla y puede haber un accidente para el que se atraviese y también para ellos mismos bien pues ahí está el espectáculo que les dijimos se lo estamos prometiendo tenemos a los mejores atletas nacionales e internacionales reunidos aquí en Tesonapa Tesonapa el mejor municipio para visitar y para disfrutar en familia les recordamos que este jueves 28 este jueves 28 se arranca la expoferia agropecuaria Tesonapa 2022 con la coronación de nuestra reina y nuestra reina infantil y por la noche el espectacular baile con Nelson Cancela y Fierrón Norteño total totalmente gratis nuestra presidenta dice que todos los atletas van a tener su entrada gratis el día 28 con sus familias ese corre por cuenta de nosotros de comunicación les pagamos la entrada a las familias de los atletas bien el día 29 viernes 29 tenemos el día 29 a partir de las 9 de la mañana tenemos actividades culturales de gastronomía deportivos artesanales aquí en los pabellones en el parque central y tenemos nuestro rodeo de medianoche con la banda marín en el parque el sábado 30 tenemos cabalgata a las 11 de la mañana con más de 200 caballos con participación de diferentes municipios del estado de Veracruz por ejemplo Coscomatepe Huatuzco traen todo una caballería para que ustedes puedan disfrutar este espectáculo bien y en la noche vamos a tener noche de salsa totalmente gratis para toda la banda tesonapeña la pura crema innata la pura crema innata de todo esto papá con el show de payasos y muchos juegos muchos juegos para ellos para los reyes de la casa totalmente gratis dice nuestra presidenta que esta feria es de ustedes y por eso ustedes la tienen que disfrutar totalmente gratis y es domingo domingo 1 de mayo desde la mañana y la tarde eventos culturales eventos deportivos infantiles y juveniles gratis y en la noche la banda arrolladora banda limón alternando con nuestros amigos nuestros amigos de nuestros amigos que van a estar alternando la sonora dinamita la original sonora dinamita en el campo Ernesto Jacome cadetes de Linares también y les decimos que los boletos de preventa en este momento nada más porque estamos de fiesta los vamos a dejar en 300 pesos ahí nosotros nos arreglamos pero nosotros se los dejamos en 300 pesos y el área VIP en 600 pesos con su mesa ahí está compañeros 600 pesos 600 pesos con una mesa en este momento ahí está aprovechelo pues ahí está la cartelera de la próxima semana de Sonapa a partir de ayer ya estamos de fiesta el día martes a las 5 de la tarde se cierra el cómputo de las candidatas a reinas de la feria agropecuaria 2022 infantil también a las 5 de la tarde ya tenemos reina 5 de la tarde del martes ya tenemos reina aquí estamos esperando que salgan los competidores así es que coronación ahí vienen los veteranos veteranos ya bueno nosotros ya dimos inicio vamos a esperar la motoski vamos a ponernos de acuerdo para que esto salga de pocas pulgas de pocajontas esto es pleito y loco desde Tesonapa en Veracruz para todos ustedes como siempre con toda la actitud del mundo ya vienen la Luibre va a estar de pocas pulgas ya está Johan Prieto de la Arenas de Tlaxcala el campeón el campeón de Texcoco de Azocho Díaz va a estar Jorjito Ramírez va a estar Efren Santos ya está Sebastián Rodas Molina o sea que esto va a estar a morir papá de verdad muchísimas gracias a mis amigos de Tesonapa Veracruz por habernos invitado y llevarles una transmisión en vivo calientito emocionante como todo con mucho riesgo pero con mucha actitud sale mi niño entonces vamos a conseguir la motoski vamos a ver cuál nos toca de la motoski para que nosotros les transmitamos en vivo y en directo para todos ustedes desde Tesonapa en Veracruz es un gusto conocerlos y aquí hace calorcito bendito sea Dios ayer estuvimos a 40 grados papá no 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 pues imagínate al ratón cómo va a estar el cielo está despejadito mira así es que el 30-30 va a estar primazo la libre sale como a la 1 de la tarde de 12 a 1 de la tarde pero aquí vamos a estar transmitiéndoles en vivo y en directo para todos ustedes hoy tenemos que romper un récord porque es un circuito caliente es un circuito emocionante donde hay de todo poquito subida bajada así es que este es Toño Pepita y Flor nosotros ay Eduardo corte bueno es si no sé ayer me dijo Lefren que estaba Lefren de Lalo no sé pero si está Lalo wow este no tengo idea primazo pero luego les mantenemos informados por eso vino este Chucky por eso vino Krilly para que nos mantengan informados ya está todo el equipo toda la artillería pesada de Biciparte Saucle ya está el equipo Abigail ya está el Arenas de Tlaxcala y todos los equipos también me dio vi que hay un Canels un Canels convenil de acá de Ojobe y aquí de Veracruz no sé cómo se llama pero está también entonces los mejores ciclistas se dieron cita aquí en este esta es la segunda llamada para la categoría infantil 7,8 así es que nosotros regresamos